Sigue sorprendiéndonos como empresaria. Ella tiene lista su segunda colección de su lencería. Ella asegura también que no aceptará por nada del mundo ser parte de una agrupación de modelos. Vanesita Tello continúa disfrutando de su faceta de empresaria y nos adelantó la tercera colección de su línea de lencería SER. Todos los diseños son míos, todos los diseños son míos. Yo soy la que me encargo en realidad de ver las telas, los detalles, los encajes y que por supuesto lo más importante es que tengan un buen calce. Todos nos preocupamos muchísimo por el push-up, por el rollito de acá que las mujeres saben que ondeamos. Aquí por ejemplo tenemos este con regulador para que algunas más caderoncitas un poquito lo ajusten. Las más flaquitas, tiene todos los detalles. Vanessa hace diferencia con su rival Tilsa Luzano y asegura que no formará ningún grupo de modelos pese a que ya recibió jugosas propuestas de empresarios. De repente entonces te animabas en alguna oportunidad, formarán también un grupito como las Vengadoras. Hay tantos grupos, amiga Claudia Buzada, ha sacado su agrupación. ¿En qué tiempo, amiga? ¿En qué tiempo? Imagínate, no, me tendría que clonar ya, no, imposible. ¿Te llegó alguna vez alguna propuesta similar? He tenido algunas cosas que me han pasado por ahí, que quería formar algunos grupos, pero en verdad no voy mucho por ese tema, no tengo tiempo. Yo creo que ya meterme en una cosa más sería imposible. En el lado sentimental, Vanessa continúa firme en su romance con el surfista Chendo Velasco, pero no desea un compromiso mayor. ¿Cuánto tiempo de relación ya tiene? Tenemos ya más de tres años. ¿Sería que quizás haya boda? No, todavía estás loca tú. Veintitrés años. ¿Cómo quieres? ¿Por qué me quieres casar? No, tengo muchas cosas por delante en realidad. Ahorita mi bebé es la lencería. Mucha suerte, Vanesita, y esperaremos ansiosos el lanzamiento de tu nueva colección de lencería. Un beso inmenso, Karen. Ya sabes que todas estas prendas también pueden ser para ti. Te voy a mandar tu modelito para que te lo pruebes. Un beso gigante y mucha suerte con el programa. ¡Qué linda, Vanes! Gracias por la prenda. ¿Podría ir a escogerla? Que seguro color rojito les gustaría un fucsia. ¡Uy, Dios mío! Dijo que nada que ver con el matrimonio cero. La espantó. ¡Ah! Y dijo, mi único bebé es mi lencería. Bueno, cambiando de tema.